Hola, mi nombre es Joaquín Franco, soy profesor de Física y Química de secundaria en el Instituto Juan Ramón Jiménez de Málaga, en Andalucía, España, y también imparto docencia en el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga, donde pertenezco al área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. En este vídeo voy a explicar una experiencia desarrollada en mi instituto, que se ha aplicado durante cuatro cursos consecutivos con alumnos que estudiaban cuarto de ESO, el último curso de la educación obligatoria en España. La experiencia pretende desarrollar competencias clave en los alumnos, en particular la competencia científica. Se trata de una secuencia didáctica que aborda algunos aspectos relacionados con la salud e higiene bucodental de los adolescentes de 15 y 16 años. Este tema es realmente un problema importante de salud que preocupa a los jóvenes por varios motivos, principalmente por la importancia que tienen la calidad de vida de las personas en estrecha relación con su bienestar psicológico y razones estéticas, y por otro lado porque el 60% de los adolescentes de esta edad poseen caries. Sin duda, estas son algunas razones que nos llevan a dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que sean capaces de tomar decisiones fundamentadas y aplicar a su vida diaria un espíritu crítico sobre su salud e higiene bucodental. La secuencia se articula en torno a la cuestión por qué se pican los dientes, que se implementó en el aula utilizando una unidad web del mismo nombre y un cuadernillo de trabajo. En España, picar es un término coloquial muy conocido por los alumnos para referirnos a la formación de caries en los dientes. Entender el problema de la caries bucal supone comprender aspectos relacionados con su identificación, su prevención y la toma de medidas si la prevención falla. Asimismo, la secuencia presta especial importancia al análisis de la calidad y fiabilidad de la información que podemos encontrar en Internet, sobre la salud y dar a conocer el problema al alumnado de otros cursos. La secuencia está planteada de forma que el estudiante necesita resolver una serie de preguntas más concretas sobre cada uno de estos aspectos citados, antes de dar una respuesta a la cuestión sobre la que gira toda la secuencia, por qué se pican los dientes. En definitiva, todas las preguntas concretas contribuyen a la respuesta final. Por ejemplo, una pregunta para identificar la caries es ¿cuáles son los factores que intervienen en su aparición? Algunas preguntas para prevenir el problema son ¿qué hizo el dentista en tu última revisión? o ¿por qué debo cepillarme los dientes? o ¿qué ocurre si abuso de los alimentos azucarados? O finalmente, una pregunta para conocer las medidas a tomar es ¿qué debo hacer si la prevención falla? Como podemos deducir, para dar respuestas a las preguntas concretas formuladas, el alumno necesita de conocimientos procedentes de distintas disciplinas, como la química o la biología, e incluso también de aspectos sociales, incluidos en el currículum de la educación secundaria obligatoria en España. La interdisciplinaridad es una de las características del aprendizaje en contextos de la vida diaria. Como sabemos, la caries es en definitiva una reacción química, por lo que implica estudiar contenidos de química. Es una reacción química en la que intervienen los microorganismos de la placa bacteriana, los azúcares que se toman con los alimentos, y las sustancias que forman los dientes, todos ellos contenidos que se estudian en biología. A continuación, describiremos con algo más de detalle algunas de las actividades recogidas en la secuencia didáctica dentro del bloque sobre prevención de la caries. En este bloque se trabajan tres líneas de actuación. Prevenir haciendo revisiones al dentista, prevenir cepillándose los dientes y prevenir no abusando de alimentos azucarados. Una tarea que se propone al alumnado en la primera línea consiste en argumentar sobre la importancia de hacerse revisiones periódicas en el dentista, como una forma de evitar la aparición de caries. Para ello, el estudiante debe apoyarse en pruebas de su propia experiencia, por ejemplo, cuál fue el motivo de su última visita, o reflexionar acerca de los beneficios que tienen estas revisiones periódicas para su salud. En otra tarea, el estudiante debe interpretar una radiografía dental que previamente ha traído al aula o que ha encontrado en la web. Para ello debe realizar una pequeña redacción en la que explique en qué consiste una radiografía, su uso médico y el estado de los dientes del paciente en cuestión. Como última tarea, se le plantea hacer en clase una pequeña simulación del problema, donde un estudiante tomará el rol del paciente y otro el del dentista. Este debe explicar al paciente y al resto de la clase, a partir de la descripción de una radiografía, qué le ocurre según allí se observa y cuál es el tratamiento más adecuado. Al describir la radiografía, deberá distinguir adecuadamente entre dientes, caries y empaste, ya que presentan diferente color. La valoración de esta experiencia por parte del alumnado ha sido muy positiva en los cuatro cursos en que se ha llevado a cabo. La mayoría de los estudiantes, un 71,5%, encontraron la experiencia innovadora, mientras que un 85,7% la consideró interesante o muy interesante. Después de la enseñanza, los alumnos evolucionan notablemente en su capacidad de explicación del mecanismo por el que se produce la caries, así como del reconocimiento de todos los factores implicados. Os dejamos con el testimonio de una alumna sobre la importancia de este problema sobre la vida diaria, antes y después de estudiar la unidad. ¿Te interesaba el tema de la salud, de la higiene, dental, antes de darlo? No. ¿Tú eres preocupada por tu estética? Bueno, preocuparme sí, pero realmente no sabía tanto. Ahora como que sé más y eso. Antes no, antes... ¿Y después? ¿Crees que es interesante? Sí, ahora sí, ahora me parece más interesante que antes. Antes como que pasaba, pero ahora no. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este módulo haya sido de vuestro interés. Gracias por ver el video.